Se publica la licitación del contrato de arrendamiento de inmueble y jardín destinado a hotel-restaurante del Parque Municipal de Navajas. Ha sido publicada la licitación del arrendamiento del hotel-restaurante del Parque Municipal de Navajas. El plazo de presentaciones de ofertas es de 20 días naturales hasta el 11 de julio. Importe mínimo anual 25.000 euros más IVA. Plazo de arrendamiento 10 años más 5 años prorrogables. En el pliego de condiciones se ha buscado que la experiencia en el sector y el proyecto de gestión tengan un peso importante en el resultado de la licitación. El inmueble y el jardín exterior son un espacio único por sus características en el que se puede desarrollar un negocio de restauración y alojamiento con grandes oportunidades de éxito. El restaurante interior y las terrazas exteriores, bajo una densa arboleda, constituyen un espacio inigualable para comer o tomar algo. Y las habitaciones tienen un encanto especial con vistas espectaculares. Se ha hecho un gran esfuerzo en recuperar este espacio único que complementa la oferta de alojamiento y restauración del municipio y que forma parte de la historia de Navajas. Toda la información puede encontrarse en la plataforma de contratación del sector público, contrataciondelestado.es y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Navajas, navajas.sedelectronica.es.